Música Organizadas por estudiantes de la carrera de Relaciones del Trabajo del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la UNAJ, se llevaron a cabo el 5 y el 19 de octubre las Jornadas sobre Trabajo y Discapacidad, el Paradigma de la Inclusión, un Desafío para el Mundo del Trabajo. En lo que hace al Departamento de Orientación Educativa, nosotros a través del programa de tutorías, hacemos un acompañamiento bastante personalizado de los estudiantes, y en el caso de los estudiantes de discapacidad, atendiendo específicamente a las necesidades que ellos puedan presentar a lo largo de su cursada, ya sea de accesibilidad a las aulas, de adaptación del material de lectura en algunas ocasiones, en el caso de los estudiantes ciegos, de algún recurso que ellos puedan necesitar para tener una cursada en igualdad de condiciones del resto de sus compañeros. También se está comenzando a trabajar sobre un protocolo desde la Unidad de Asuntos Estudiantiles, que prevea algunas cuestiones de infraestructura y de contenido pedagógico dentro del aula, para que dentro de la universidad exista una herramienta común a disposición de todos los institutos y los docentes para abordar esta temática. Bueno, fui invitado para intercambiar algunos conceptos, fundamentalmente, sobre lo que viene sucediendo en particular desde el año 2008 a esta parte de nuestro país, y esto está relacionado con la sanción de un Tratado de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, que fue en Naciones Unidas y al que nuestro país suscribió. Con lo que mi participación, y en lo posible trataré de ser muy claro, voy a trabajar y voy a presentar el concepto de lo que es el modelo social de la discapacidad, que es un modelo que nace a fines de los años 60 en Inglaterra, de los movimientos de personas con discapacidad que pugnaban por la vida independiente, y que estas personas, estos activistas tuvieron una estrategia política muy buena en cuanto a que han llegado a Naciones Unidas justamente para sancionar un tratado de este tipo. Dentro de los 50 artículos que posee este tratado, vamos a encontrar este modelo ideológico denominado modelo social de la discapacidad. Este modelo sintéticamente lo que plantea es que la discapacidad es una producción social. De acuerdo a cómo nos interrelacionamos, estamos generando discapacidad. Es decir, que la persona con discapacidad no existe como tal. Lo que nosotros, como contexto, lo que vamos generando son barreras que no permiten que el otro pueda ejercer un derecho igualitariamente. En un mundo tan complejo como el del trabajo, en donde hay imágenes que pesan, en donde hay cuerpos perfectos, en donde hay productividad, como esto se contrapone con lo que desde el imaginario y desde muchísimo tiempo atrás venimos generando desde el modelo médico hacia las personas con discapacidad.